Y vamos a ver efectivamente los principales índices bursátiles del mundo. Comencemos por Europa. Cuando volvamos a América, les doy un detalle más de lo que pasó hoy en los Estados Unidos. El IBEX 35 en España corrige la caída del día de ayer, sube hoy 0,13%. El FTSE de Inglaterra, la principal índice de la bolsa de Londres, 0,28% arriba. El DAX 40 en Alemania con caída del 0,4%. El CAC 40 de Francia con una caída hoy del 0,12%. El MIB de Milán en Italia, 0,03% arriba. El SMI suizo con un 0,6% en alza. El AX 25 de Holanda con una baja importante, casi 2%, 1,8% hoy para el índice bursátil holandés. Vamos a ver qué sucedió en Asia. Bueno, la caída del Nikkei 2,25% en Japón del 0,43%. En gran parte se explica también por el ruido que hubo hoy en todo el mundo tecno. El Hansen de Hong Kong con una suba del 0,06%. En Corea del Sur, el Cospi Seúl, 0,8% de caída. Los mercados en China, el índice Shanghai con una baja del 0,45%. A diferencia del China, 50% con un porcentaje similar pero en alza, 0,46%. Y ahora nos vamos a ir a los índices de las bolsas americanas. Comencemos por el Bovespa de Brasil, 0,26% de suba. El IPC de México con una caída del 1,16%. En la Argentina, el Merval cerró hoy 0,12%. El IPSA de Chile con una suba del 0,04%. En el caso de Perú, el Lima Nigra, 0,13% de caída. En Colombia, el Colcap con una caída también hoy del 0,55%. El IBC de Caracas en Venezuela, abajo 2,16%. Hoy se desmarcó el Dow Jones en Wall Street. Subió 0,59%. Y aquí tenemos la fuerte caída del Nasdaq, 2,77%. Empujado, como venimos diciendo, por sobre todo el rubro de los semiconductores y los chips. Que hasta ahora han sido la vedette del mercado, ¿no? Han explicado gran parte de la suba este año. Y el Standard & Poor's 500, una caída del 1,39%. Para que tengan idea, Apple y Microsoft representan el 7% del Standard & Poor's. Fíjense que si cae fuerte Apple y cae Microsoft, indefectiblemente el Standard & Poor's 500 prácticamente va a cerrar en baja. Va a haber pocas chances de que sea distinto.